Si fuera una sola persona que existiera en este ensilio de la seguridad del estado, yo te aseguraría que fueras tu hermano. ¿Tú estás loco o es cuestión de que eso es manipulado por la seguridad del estado? Porque el único que está dando a entender que es de la seguridad del estado eres tú, mi brother. Estás haciendo el trabajo de divide y vencerás perfecto. Eres tú el protagonista de ese trabajo. Divide y vencerás. Entonces, ¿qué tú ganas con destruir a los hermanos de lucha, brother? Oh, explícalo. Mira, a mí me paga el Departamento 21, que Fidel Castro ha invertido millones de pesos en tener a gente en el exilio, en todos lados. Me paga tanto dinero por armar una guerra entre los opositores y ser yo como que soy el líder y entonces todos los pongo a chocar y caemos en lo que la seguridad del estado quiere que yo caiga. Tú eres el punto clave y el tipo que los ayuda a acreditar a todos los opositores. Lo dijo él, no lo digo yo. Fíjense, yo se los he dicho otras veces. Personalmente, no creo que la seguridad del estado en Cuba pueda reclutar a alguien como Alexander Otaola. Es demasiado perverso. O te lo paga la seguridad del estado, o tú estás usando droga, tú estás mal. O está pasando algo en tu vida para tú desacreditar la imagen de cada ser humano que ha alzado la voz dentro de Cuba, donde usted nunca lo hizo. Tú usas droga, men, reconocelo. ¿Me entiendes? Tú no estás bien. Tú te piensas, Alexander, que yo no tengo capacidad para darme cuenta que esa es la piedra que tú le estás dando y la droga del perico que tú te estás metiendo. Porque tú en el ICRT eras íntimo amigo del Teniente Coronel Arencibia. Iba a decirle otro nombre de otro que trabajaba ahí. ¿Por qué tú no le cuentas ahora a Arencibia cuál era tu vínculo con Arencibia en el ICRT? Cuando tú trabajabas ahí.